¡Sinatra! Los he escuchado a todos, pero nunca he oído una voz como la de Frankie Valli. Tengo que componer algo para esta voz. Frankie, el mundo va a escuchar tu voz. ¿Queréis que produzca vuestras canciones? Buscaos un nombre, un sonido y entonces podremos hacer algo. Oye, tenemos algo para ti. Vamos a grabar la voz de Frankie en dos pistas. Será un bombazo en la radio. ¡Es un sonido distinto! ¡Me encanta este disco! Todo lo hacemos juntas. ¿Cuántos años tenéis? ¿Juntas o por separado? Empezáis a tener éxito. Los discos, la tele, las apariciones públicas. Tommy tiene un problema. ¿Por qué no está aquí? En realidad, el problema empezó mucho antes. Tú tienes la voz, yo las canciones. Seremos un equipo. Si crees que Frankie habría dejado tirado a Tommy, es que no eres The Jersey. Frankie, este es tu momento. ¿El momento decisivo? Solo éramos cuatro chicos bajo una farola cuando creamos ese sonido. Nuestro sonido. Eso fue lo mejor. Damas y caballeros, los Four Seasons. ¡Ahhh!